Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús Ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido Jesús dijo Y los últimos primeros Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Martes de la octava semana del tiempo ordinario La lección continua del Evangelio de Marcos Nos pone hoy frente a la recompensa prometida A aquellos que han dejado todo Esta es la continuación del Evangelio de ayer ¿Cuál fue el Evangelio de ayer? Pues el joven rico, este diálogo entre el joven rico y el Señor Donde también se habló de las riquezas ¿Qué le dijo el Señor al joven rico? Una cosa te falta Anda, vende cuánto tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo A esta invitación que hace el Señor al joven rico Y además de todo lo que después dijo sobre las riquezas Los apóstoles Por la voz de Pedro Le dicen al Señor Pues nosotros lo hemos dejado todo Nosotros hemos cumplido aquello que le dijiste al joven rico Joven rico que después se fue triste porque estaba encadenado Estaba, no podía Era esclavo de sus bienes Sin embargo nosotros Hemos hecho lo que tú nos has pedido Te hemos seguido Hemos dejado todo Hemos dejado casa Hemos dejado la familia Quizás a nuestros Aquí no sé No podemos pensar también nosotros hoy Hemos dejado también nuestra cuenta del banco Hemos renunciado a todo Y te hemos seguido Entonces nos merecemos algo Nos merecemos algo Y esta es la actitud que muchas veces tenemos nosotros Atentos Porque aquí Podemos caer En una mala interpretación Es como Que si la fe fuera simplemente un comercio Un yo te doy Yo renuncio Yo te sigo Pero Tú me debes dar algo a cambio Como un niño Ponemos el ejemplo de un niño Cada vez que un niño hace una gracia O cada vez que hace algo que los padres le piden O hace la tarea Etcétera Entonces quiere una retribución Porque ha logrado lo que Lo que quería Lo que se propuso O lo que le pidieron Muchas veces esta es la actitud infantil Que tenemos con el Señor Cuando en el fondo Lo que el Señor quiere para nosotros Es otra cosa No es que nosotros hemos dejado Sino que Nosotros hemos encontrado Hemos ganado ¿Y qué cosa hemos encontrado? ¿Qué cosa hemos encontrado? Pues lo hemos encontrado todo ¿Qué cosa hemos ganado? Siguiendo a Cristo Pues lo hemos ganado todo Por eso vale la pena Dejarlo todo Y atentos con este Con esto Porque no quiere decir aquí Que irresponsablemente Vamos a dejar Sin auxilio a nuestros padres O vas a dejar tu matrimonio Por seguir a Cristo ¿Me entiendes? No hay que malinterpretar Todas estas cosas Porque renunciar a uno mismo Es una cuestión de fe Es una cuestión de fe Que luego se refleja en los hechos Pero es una llamada a la fe A poner a Dios Por encima de todas las cosas Como el amor verdadero Como el único amor Que luego Experimentamos Y compartimos ese amor Con el prójimo Sea con tu esposa Con tu esposo Con tus hijos En tu trabajo En nuestra vida cotidiana Pero ¿De dónde recibimos el amor Que podemos compartir? Pues lo recibimos del Señor Y es por eso Que en vez de decir Señor Lo hemos dejado todo Debemos decir Señor En ti Lo hemos encontrado todo En ti Hemos encontrado La verdadera vida Por eso aquí Lo que está en juego Queridos hermanos y hermanas Es la vida eterna Es la vida eterna La vida verdadera Es que deseamos Esa verdadera vida Deseamos en nuestro corazón Ser felices Sentirnos saciados Por el Señor Esa es la dirección Que queremos seguir O nos basta Con las cosas De este mundo O nos basta Con la tristeza Que experimenta El joven rico Esa tristeza De sentirse Que no puede Amar a Dios ¿Por qué? Porque es esclavo De las cosas Incluso de las personas Cuando nos referimos A los afectos Porque también puede ser Que tus hijos Sean más importantes Que Dios Puede ser Que tu esposo O tu esposa Sea más importante Que Dios Puede ser Que tu familia Sea más importante Que Dios Y esto No está bien Porque En el fondo Es solo Amor humano No es El amor Que Dios Nos da No es La misericordia Que Dios Tiene con nosotros Y que luego Nosotros podemos Compartir Sea con los hijos Sea con tu padre Con tu madre Con tus hermanos Con tus hermanas Con tu esposo Con tu esposa Con tus hijos Etcétera Tengamos en cuenta Esto Somos nosotros Los que hemos ganado Somos nosotros Los que verdaderamente Hemos encontrado Si es que Hemos renunciado A todo Por Cristo Si es que Hemos renunciado Incluso A nosotros Mismos Y en esto Consiste justamente La vida Sacramental Por ejemplo Un matrimonio Donde el esposo Y la esposa No han renunciado A sí mismos Para vivir En el matrimonio Donde el otro Es Cristo No tiene ningún sentido Un sacerdote Que deja todo Para dedicar su vida A Cristo Y si lo hace Por amor a Cristo Entonces tiene sentido Si no No sirve para nada Es todo Buscarse A uno mismo Tengamos en cuenta La palabra de hoy día Que el Señor Nos llama a la conversión Nos llama verdaderamente A tenerlo a Él En nuestra vida A tenerlo a Él En nuestra vida Porque solo así Podremos experimentar La vida eterna Y atentos Porque podemos caer Con la actitud Que decía al inicio Con esto de decir Sacar en cara Al Señor Lo que hemos hecho Podemos terminar Siendo los últimos Pensando Ser los primeros Seremos los últimos En cambio Reconozcamos Que somos los últimos Y entonces Podremos ser Los primeros En Cristo Porque hemos puesto A Él Como primera cosa En nuestra vida Lo hemos puesto A Él Como el primer amor De nuestra vida Que el Señor Les bendiga En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén No se olviden Queridos hermanos De suscribirse A nuestro canal De evangelización De compartir Esta publicación El anuncio Del evangelio En sus redes sociales Con más hermanos Te invito A dejarnos Un like Y también A dejar tus oraciones En los comentarios Un fuerte abrazo No se olviden de suscribirse